Un poquito más aliviado, ¿no? Se le sienten semblante Más tranquilo, la escuadra de Blacklist Por otro lado están muy serios Sí, exacto Y aparte justamente un poquito hablando De la vestimenta de la escuadra de Eko Se les ve algo frescos, muy juveniles ¿No? Con las chaquetitas y todo Tipo diversitarios prácticamente, ¿no? Y mientras tanto, ya, ahora sí chicos, vamos Sin más rodeos dentro de la partida, ya estamos en la etapa de Draft, Pixivans, Eko Decide banear netamente a Estes, netamente a DG Y netamente a Glue, así que Ya, adiós, oh my Venus Olvídate de tus seres insignia Porque aquí Eko no te las va a permitir Mientras que el escuadra de Blacklist por su lado Deciden banear Joe, deciden banear Wanwan y también a la IVE Y rápidamente Eko va por el pick Agresivo de Fredrin encima de la militar Se aseguran el pick de Fredrin en este Momento porque la probabilidad Luego que en los siguientes Baneos terminen Baneando Barats es alta ¿No? Recordemos que prácticamente este Es un versus de junglas De meta tanks Entonces yo creo que va a ir enfocado Por ese lado Piqueando Kerry Porque o le hacen focus a uno O le hacen focus a otro Y vamos a ver Cómo va a responder el equipo de Eko También pick De farsa Por parte de Blacklist Y ahora podemos ver la rapidez Con la que se están haciendo El tema de los picks Porque ya viene Tal vez una especie De estrategia Por parte del equipo de Eko Mira, Sanford termina sacando ahí Lapu, Lapu Yawi Yawi con ese Kaya Que ya lo hemos visto Que es totalmente peligroso Matinando Esas ultis Con parpadeo Y pick Para asegurar Oh My Venus Con esa Lolita Baneo Baneo Decadita Por parte De Blacklist Y ya se siente la presión Siento que Oh My Venus Ya siente La presión De tener Que sacar un pick Por lo menos En los tres En la primera fase De picks Porque le pueden terminar Baneando Todos los héroes Que ha traído Durante el mundial Y mencionabas Barats Mi estimada Milita Y dicho y hecho Eko Eko termina castigando Este pick En la segunda fase De Vance Y Wise Pues lamentablemente No va a poder Participar con este Barats Va a tener que optar Por alguna otra opción Que recordemos que Igual Wise Es bastante experto En diferentes héroes Pero Barats Venía a ser una De sus mejores opciones Tal vez para este Enfrentamiento Sinceramente Blacklist Por cierto Ya mencionabas El detalle de Kadita Que es un héroe Que no ha aparecido Mucho últimamente Pero si ha aparecido En regular En regular medida Alrededor de todo El M4 Así que Bastante interesante Creo que igual Kadita Contra Farsa Venía excelente Sinceramente Y ya Contra ausencia De Eve Por ejemplo Queda Valentina Como una opción más Desde la línea central Lilia también Está disponible Ojito con ello Mientras tanto Blacklist Remueve Lo que va a ser La línea de oro Que viene a ser Este Karif Que se ha puesto Muy de moda Y Echo Ojito Que termina Removiendo ahora Akai Akai no va a aparecer En este enfrentamiento Vamos a ver Con que apertura Blacklist Esta segunda fase De picks Podría ser el pick De Wise En todo caso O si no De Edward Bueno A esperar Nada más Muchachos Yo creo que Con Lolita Y Farsa Tienen un buen Sustain En cuanto a Teamfight No tienen Una buena apertura Para Teamfight Karif Que me parece Que es La primera vez Que lo vemos Aquí ya En la final No ha aparecido En las dos Matches previos Interesante Muy interesante Y finalmente Blacklist Opta por estos Picks Que realmente Están muy en Metal Lo que Lo que Si es Las sombras Que el escuadro De Blacklist Vaya a ir Directamente Por los combos Típicos De Farsa Y también Uy Aquí con Lolita Y también Termina saliendo Vaxia Cuidadito Con ese héroe Brody Nuevamente En casa De Echo Si les favoreció El segundo juego Le dicen Pero porque No sacan Ese Tercero Claro Si ya tenemos Un win rate Entre comillas Del 100% Por una partidita Que nos ha ido bien Vamos por el tercero Y ahora ¿Cuál va a ser El héroe en la parte central? Asumo yo Me imagino Que una Valentina Podría terminar Yendo bien En esta partida Por el hecho De que tienes A ver Tienes a Lolita Tienes a Farsa Que medianamente Puede combinar Con el combo También de Kaya Kaya te va a terminar Jalando Farsa Bueno la Valentina Copia del último De Farsa Lo puede terminar Aniquilando sin problema Alguno Puede ser una opción Vamos a ver Nada más Pero también Hasta puede ser Una Lilia O Lunos en medio No me parecería Descabellada la idea Vamos a ver Que terminan Sacando ¿Qué? Esto era un meta Que estuvo Prácticamente Antes del último parche Llevar Asesinos En la parte de mid Porque le hace Counter directo A los maos Por la facilidad Del combo Que puedes tener Gusion Como sabemos Es un héroe Que depende del combo Y es un autodeleteo Enemigo Y la presión Que va a sentir Blacklist En ese momento De llevar prácticamente Una alineación Como comentábamos Totalmente Cómoda Por parte De Blacklist Pero que El último pick Es el que Desestabiliza Toda la alineación Que parecía Ser Perfecta Por parte De Blacklist Termina Echo Piqueando A Gusion Dentro De este Mundial En este Momento En la final Tercer match A poner Totalmente Incómodos Y yo creo Que Blacklist No va a poder ser Tan agresivo Como quiera Al inicio Porque obviamente Una Si no Está bien Es más Barágil Si Pero genera Más daño Mis estimados Compañeros Tenemos que Movernos A la tierra Del amanecer Para vivir La tercera Partida De esta Gran final Muchachos Estamos viviendo La final Filipina Entre Blacklist International Versus La escuadra De Echo Resumen Resumen General Automático Para todos Ustedes Echo Va 2 a 0 En el marcador Mientras que Blacklist Va a tener que Recuperar Toda la serie Con 4 partidas Seguidas A ver si puede Lograr El bicampeonato Sorprende Echo Con la elección Para Sanji Gusion Desde la línea Central Hace su debut En el M4 Y hace su debut En la gran final Eso es Aún Más Impactante Por parte De la escuadra De Echo Muchachos Ahí vemos Un poquito De agresión Cuidado Que Wise Quiere llevarse La lechuguita Me parece Que sí Yawui Quería resguardarla La lechuguita Pertenece Al escuadra De Blacklist Oh My Virus Protegiendo La línea Central Y abajo Habíamos mencionado También Yushon Como parte De la estrategia Para que Farsa Se sienta cómoda Para que Farsa Pueda conectar Por ahí Los Ultimates De igual manera Junto a Lolita Que también Podría ser Bastante bueno Ojito Yushon Ojito Edward Ojito Edward Que Cortisi Ya empezaba A rotar Para generar Estragos Tiene que tirar Para atrás Yushon Y de momento Mantenemos El 0-0 En el marcador Mi estimado Laki Sangre fría La que tiene La escuadra De Echo La verdad Porque O sea Ya Te entiendo Si es que lo has Jugado dentro De la fase De grupos O dentro De lo que va De competencia Pero me está Sacando En la final Entonces Algo tienes En mente Con este Pick Pick sorpresa Y eso es lo que me gusta De las finales Que no sean tan comunes Como las anteriores Etapas Así que rápidamente Enfocándonos En la partida Todavía 0-0 En el marcador Vamos a ver En la parte inferior A Sanford Que se encuentra Tranquilamente Con este Lapula Mientras Santo Yaui También en la línea Central Con Kaya Vamos a ver Con nivel 3 Hace el momento Enfrentándose A Omai Vilus Mientras que en la parte inferior Acaba de aparecer La primera tortuga De la partida Vamos a ver Que se lo va a terminar Llevando Por ahí Carsey En cota de Wise Mientras Santo Por la parte trasera También se encuentra Sanji Con este Gushan Van directamente La tortuga Se lo va a terminar Llevando posiblemente Y se lo robó Prácticamente Carsey Le termina haciendo La jugadita Y la primera tortuga Va a favor De la escuadra De Eco Que inicia Con el pie derecho Si bien es cierto No vemos todavía Kills Pero la estrategia Que tiene en estos momentos Planteada la escuadra De Eco Es tomar objetivos Y los objetivos Lo tiene muy claro Cuidado en la parte central Vamos a ir en contra De que Nada más y nada menos Que Farcha Lo van a terminar Aniquilando Sin problema Al codo Y ahora rápidamente Termina entrando Ador Por la parte trasera Lolita Con el último Bastante suficiente Yable que puede caer Y ahí está guay Se va a terminar Llevando el kill Tranquilamente Pero mientras tanto La pelea todavía continúa Porque Fredrin se quiere terminar Enfrentando en contra De los tres Así que a retroceder Pero en la primera sangre La primera sangre Va a favor de la escuadra De Eco Y en respuesta También los chicos De Black De Black League Se van a terminar Llevando un importante Kill Me gusta lo que veo Ambos equipos Siendo muy agresivos En mi cima De Milita Que interesante Era como lo comentábamos Tienen Tienen el recurso De la paciencia Ambos equipos Porque No pueden ceder Kills De a gratis Yawi Que está ahí Dando la visión Y se empieza a mover Todo el equipo De Black League A la zona de top Tiene que tener Muchísimo cuidado No ahí Con Benny Cutie Y ese Brody Porque ya hemos visto Lo poderoso Que puede ser Tienen que entrar A hacerle el seguimiento Pero Eco Tampoco no pierde tiempo Ve Que están haciendo La rotación Y van a querer Ir a hacer el focus Al otro lado del mapa Vamos a ver Empezamos también A ver un tema De farmeo En el que están Bastante 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 Precios Oh My Venus Termina jalando Termina ejerciendo Todo el combo Parpadea Para salir De la presión Y literal Por nada Porque era casi Casi Una quilecha Por parte del equipo Deco Casi lo consigue Gusion por ahí Pero bueno 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 Oh My Venus Usa el parpadeo Y con eso Se termina librando De la amenaza Que proponía Los chicos De Eco Van acumulando Poco a poco Más farm Ambas escuadras La verdad Está bastante parejo Hasta el momento Se asemeja mucho A los dos matches Anteriores Pero hemos visto Que en el mid game Cuando empieza a movilizarse La escuadra de Eco Es cuando Hay que tenerles miedo Y de momento Vamos a mantener Un poquito más De calma Oquito con Blacklist Se lanza Contra todo Edo De igual manera Encuentran a Cartisi Me parece que es el objetivo Conecta rápidamente Al escuadra de Eco Cartisi Cartisi El ultima Y por parte de Girar Edo Resencia Los apretos Zapor Persigue Persigue Acecha Y de igual manera Conecta Sanji Y asesinan Al Yushon Con esto Tres bajas A favor De la escuadra De Eco Mientras que Blacklist Solo fue recompensada Con una A su favor Y ahora la tortuga Está expuesta Y Cartisi Lo sabe Sanji De igual manera La tortuga No resiste Ni un solo Segundo más Y pertenece Si o si A la escuadra De Eco Vamos a ver Como reacciona Blacklist Porque nuevamente Acaban de perder Una batalla Que podría ser Peligrosa Oh my Minus Casi conecta El ultima Pero Yawi Lectura perfecta Sabe salir con El parpadeo Esta vez El pick de Gusion El pick de Gusion Ha sido el que Está haciendo Pensar Deshabilitar Prácticamente Todo el escuadra De Blacklist Porque ni siquiera Nosotros Nos esperábamos Estos picks Así que Blacklist En estos momentos A replantearse Porque Gusion Está haciendo Lo que quiere Dentro del juego Va 3 a 0 Hace el momento Que ha sido Un pick directamente En contra De esta farsa Mientras tanto La parte superior Cuidado Lo vamos a terminar Matando fuerza Con el ultimo Lo vamos a aniquilar Pero no Al final de cuándo Farsa se va a terminar Llevando el pick El kill de Gusion Y Amai Minus Puede caer aquí Pero mientras tanto La pulga De Blacklist Rápido Rápido Sanford Utilizando todos los recursos Con un double kill Se van a terminar Llevando 3 bajas La escuadra Deco En la parte superior Sanji termina cayendo Nada más Pero Carsey todavía Quiere llevarse también La vida de White Vamos a ver si lo va a terminar Haciendo Los chicos de Echo Se quieren llevar La estructura posiblemente Pero no Quieren llevarse otro kill Por aquí Vamos a ver si lo van a terminar Permitiendo Pero no Rápidamente que se va No White No puede resistir nada En lo absoluto Se mete bajo Segunda estructura Y la escuadra Deco La escuadra Deco Está on fire Están poseídos los chicos Porque quieren llevarse Esta tercera partida Va a una diferencia De 3K En 6 minutos de juego Y con hoy en la parte central Cuidado Sanford comprometiendo Eso demasiado rápido Sanji Si bien es cierto Tiene mucho daño Pero no tiene tanta resistencia Que digamos Y ahora vamos a ir En contra de Omavirus La sobrecesión Le puede terminar costando Que hacia ahí Omavirus Le termina salgando Factura Mira como entra Sanji Destroza a todo el mundo No se les acaban de caer Mientras tanto a Iki Vamos a ver a Jorge Uy cuidado Porque Carly se va a terminar Llevando el kill importante En contra de Sanford Pero la ventaja La ventaja numérica Es a favor de la escuadra de Eko Y con ellos se van a terminar Llevando posiblemente La segunda La primera estructura Perdón En la parte central Eduard Eduard que querían ir En contra de él Pero no lo va a permitir Y con esto La escuadra de Eko Otra torre más Tres torres tomadas Objetivos claros Tortugas también Y la escuadra de Blacklist No encuentra nada En lo absoluto Hasta ahora Mísima de Milita Interesante ahora Presión por parte Del equipo de Eko Ya se llevó La torre De la parte de Mink Artis Asegurando Asegurando ahí Una tortuga Queda un poco sobre Después empieza la persecución Por parte de Blacklist Ulti Ulti por parte De Sanji Está por ahí también Que puede salir Muy pokeado Tiene que salir de ahí El focus El focus A Benikyutti también Pero 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 Eko Que empieza a ser la persecución En estos momentos Sanji Ya se El combo perfecto Termina cayendo Y empezamos 12 a 6 El marcador Señores Blacklist No encuentra Ninguna salida Ante la ofensiva Que ha traído Eko Las entradas De Sanford Y el focus De Sanji En este momento Con el petrificar Podemos verlo Sanford con esta ulti Señores Te estoy diciendo Jefe Ejerciendo la presión Que no puede No puede ejercer tanto Tiene que parpadear O Maybinos Que tiene que salir de ahí Yawi Yawi Que quiere hacer La persecución Que quiere ejercer Termina jalando Va a caer No Retrocede Y se acaba De salvar De una buena El equipo de Blacklist Como lo acabamos de ver La presión Que está ejerciendo Eko Con esta nueva alineación Esta estrategia De traer Un asesino En la línea de mid El auto deleteo Que genera El equipo de Blacklist No se lo puede sacar de encima Y esto es lo que le está permitiendo La apertura A Stanford De ejercer El daño y el focus En toda la partida Sin duda Sin duda Sanford Está adentrándose Como si estuviera En su propia casa Literalmente Se mete hasta la cocina Roba un par de De kills Y roba un poco de alimentos Y sale sin ningún problema Sinceramente Sin ningún inconveniente Porque Blacklist No puede frenarlo No puede asesinar A Sanford Y vemos el cadeano Tanto de Sanford Como de Sanji 5-1-4 Para Lapu-Lapu 5-1-5 Para Gushon Tremendo lo que está haciendo La escuadra de Echo Con este debut Con este debut Desde la línea central Ojito a Yawi Rápidamente lo termina Gerardo Mere que tiene Tiene la insuficiente Por supuesto que sí Pero entra Entra la escuadra de Blacklist Viene a todo a motor Waze Igual manera Edward empieza a girar Con el dragón Quieren ir por Yawi Viene Cortici De igual manera El Stugger Era bastante bueno Sibre de Mere que tiene Bueno terminados Encerrando Me parece que no da la vuelta Ya la vuelta El escuadra de Echo Como aguanta Entra Sop Por Dios santo Lo que está jugando Echo Asesinan a 4 Por parte de Blacklist Como aguanta la orca Como resiste la orca Blacklist no puede Hacer de frente A estos chicos Es enorme Es preciso Es precioso Lo que está haciendo La escuadra de Echo En este mundial En esta Gran final 17 a 6 En el marcador Mi estimado Lucky Y Echo parece que Quiere llevarse La tercera victoria Consecutiva Dios santo Que tal partida La que estamos viviendo En estos momentos 10 minutos de juego Una diferencia ya Un poco abultada Por parte de la escuadra De Echo Con más de 6k De diferencia El Lord comienza a avanzar De manera sigilosa Por la parte inferior Mientras que la pulapu Se encuentra en la parte superior En manos de Sanford Por aquí también Yawi con Kaya Quiere terminar agarrando Alguien por ahí Mal posicionado Pero la escuadra de Blacklist Lo que tiene que hacer En estos momentos Es jugar de manera defensiva No pueden sobre extenderse No pueden pisar el palito Porque puede terminar En la partida de la escuadra de Echo Sin problema alguno Tiene 2 2 partidas a su favor Puede llegar a la tercera Eso no lo sabemos Mientras tanto Con el último Van a terminar agarrando Sin problema alguno Karsy lo van a terminar Desapareciendo Mientras tanto El Lord comienza a avanzar Por la parte inferior Vamos a ver si quieren pelear Esto en la escuadra de Echo Pero no Al final de cuenta retrocede Y van a ir directamente Por la segunda torre En la parte de medio Y con esto Los chicos de Blacklist Van a terminar defendiendo El Lord No es el Lord mejorado Pero el Lord es Lord Y podría haber sido Un poco difícil Si es que por ahí Karsy estaba vivo Y ahora van a ir en contra De White Posiblemente lo van a terminar Agarrando Y ya está Lo van a terminar Aniquilando Sin problema alguno Gucho que se compromete Demasiado Pero no va a ser suficiente White que se va a terminar Salvando Mientras tanto Sampo por la parte trasera Lo van a terminar Aniquilando a Sanji Se va a terminar Llevando la vida Del carry Prácticamente de Blacklist Mientras tanto Todavía eso continúa White que puede caer Y esto se va a terminar Y esto se va a escapar Sin problema alguno Y es que la velocidad Emovina también Edward por su parte En la línea inferior Posiblemente termine cayendo Rápidamente Sanford se compromete Demasiado Beniquity se va a terminar Llevando el kill Y es así como la escuadra Deco se va a terminar Llevando dos kills Muy importante Por parte de la escuadra De Blacklist Y esto todavía continúa Sanford que se compromete Demasiado Yawi que se come Bastante daño también Y es aquí como la escuadra Deco va a querer lidiar Directamente con el inhibidor En la parte central Van ahí todos los chicos Deco que posiblemente Se van a terminar Llevando la estructura Sin problema alguno Y es el último También por parte de Lolita Termina pagando los platos Rotos aquí Y con esto Con esto la ventaja Sigue a favor de la escuadra Deco Cuidado que el mejorado Va a terminar Salir en menos de un minuto De partida En la línea inferior Y con esto La escuadra de Blacklist Mi estimada Milita Todavía no encuentra No encuentra apertura Para la recuperación De este juego Como lo comentábamos En realidad El tema de la escalada Que está haciendo El equipo de ECO Es demasiado Ya 7k De diferencia de oro Y se nota demasiado No hay No le permiten apertura Recordemos que Wise es trayendo un bat Que es prácticamente El iniciador Y el focus Que ejerce Yawi Sobre él es demasiado Le falta muchísima movilidad No hay manera En la que pueda salir De ahí Tranquilo Después del focus Que le puedan hacer Podemos ver ahí Que ya se están mirando Están todos ahí En el bush No pueden permitirse Errores en este momento Y tienen simplemente Que retroceder El equipo de Blacklist Demasiado Demasiada ya La diferencia No solamente En torres En objetivos Sino también En oro Lord Que acaba De salir En la parte De bot Por parte De la tierrita Del amanecer Y el equipo Deco Que no pierde tiempo Y no creo Que vaya a ser Tan buena idea Que quiera ir a luchar Este Lord Iniciación Por parte Por parte De Eco Y ya Diferencia numérica Señores Está hecha En esta partida Van a querer ir A terminar O jefe Que solamente Le queda defender Tiene que retroceder Hasta la cocina Y esto Señores Es un todo Al nexo Tercer punto Para el equipo De Eco Trayendo Con Al grandioso Usion En realidad En este debut Del mundial Y se asegura Tercer punto El equipo De Blacklist Ya está demasiado Ahogado Y se nota En su semblante No sabe Que hacer Tiene que salir En este momento Con otra cara Con otra estrategia Eligieron Pics de confort No pudieron Le dejaron Prácticamente Muchos héroes Rotos Totalmente abiertos Y tampoco Han podido Y lo único Que está haciendo Eco Es jugar Dentro de su comodidad Ejercer El factor sorpresa Y eso es lo que Necesitamos ahorita De Blacklist El factor sorpresa Para sacar adelante Esta final Tiene tres puntos En contra No creo que sea Imposible Pero Tiene que empezar A analizar mejor Sobre todo El tema Del draft Ay, ay, ay Los agarran fríos Lo que está haciendo Eco No tiene nombre Sinceramente No tiene nombre Están A otro nivel Se les siente Fuera de serie Y a todos Sanford Está brillando Sanford Está conseguido Este Lapu Lapu Estaba Demasiado Roto Demasiado Roto Dentro de esta partida Impresionante Impresionante Sanji Y Sanford El dúo Trae a Eco A un match point Eco está 3 a 0 En esta serie Están A un solo juego De reclamar La victoria De volverse Campeones De este M4 Y Sanford Sanford Sinceramente Yo creo Que ha sido La estrella De esta partida Que entradas Las diste Lapu Lapu Para conectar Los stunts Los asesinatos Poder perseguir Y aun así Salir vivo De toda la presión Es impresionante Lo que ha hecho Sanford En esta partida Muchachos Realmente Eco está Determinado Determinado A poder Ganar Este enfrentamiento Antes de seguir Hablando De lo que fue Esta partida Vámonos Con un Chesco Para todos Ustedes Muchachos Que están En la transmisión Rapidísimo Nomás En 10 segundos Aparece Ya Al toque Abre la página M.mobile Legends.com Slash En Slash Conexchange Hasta Me lo memoricé De tanto verlo Y rapidísimo El código Para todos Ustedes Muchachos Rapidísimo El código Atentos Atentos Que va a aparecer Brevemente En sus pantallas Y bueno Ya saben los pasos No le dan click Enviar Verifican Y ustedes también Se lo saben De memoria Chicos Y también saben Obviamente También saben Que nos tienen Que compartir Lo que les salga Porque Los ítems Que vamos a entregar Son totalmente Limitados Ya lo saben No se pueden perder Agradecemos En realidad A todos los que están Acá Con nosotros Esta Ya mañana Si no me equivoco Si a 7 y 17 De la mañana Viviendo con nosotros La final De este grandioso Mundial Que nos está dejando Pero Porque abierto Si con Con un blister De aspirinas Por acá abajo Ah de razón Que te vayan No Es que en realidad No aquí No solamente nosotros Como pueden ver en pantalla Sino la producción También que está detrás De Están todos emocionados De verdad Por todo lo que está pasando Y es que Y miren Si nosotros vivimos La emoción Desde aquí Desde Lima Perú Imagínense la emoción Que deben sentir En el stage Los jugadores No solamente ellos El staff dentro de Y también El público en general Una locura Se debe ir por allá Pero bueno Esa es la fiesta del mundial Sabemos que el día de hoy Es día importante Día Que solamente le falta Una partida Al escuadra de eco Para coronarse campeón De esta M4 De Mobile Legends Van Van Ahora Lo que sí Ahora De que hablábamos de presión Ahora sí Ahora sí Lo siente el escuadra de Blacklist Porque está A una sola partida De quedar segundo lugar Y que pues No solamente Llegar a llevarse O coronarse campeón Sino El bicampeonato Se te va a ir de las manos Entonces ibas a hacer Bueno vas a hacer historias No sabemos todavía Pero está muy difícil ya Porque el escuadra de eco De verdad Está con otro semblante Después de que Se haya enfrentado A la escuadra de Blacklist Ya se han visto las caras En las upper brackets Las finals Pero aquí es otra cosa Aquí la escuadra de eco Ha hecho muy bien la tarea Lo ha analizado a la perfección Y la escuadra de Blacklist No encuentra respuesta Ante los picks sorpresa Que el escuadra de eco Está sacando Así que rápidamente Estamos viendo las estadísticas 23 kills Hasta el momento De esta partida La escuadra de eco Mientras que Blacklist 10 kills Nada más La diferencia Muy notoria Por parte de la escuadra de eco La verdad Prácticamente Casi 9000 De diferencia En el oro La toma de objetivos Estructuras Lord Tortuga Es que todo Es que todo Les ha favorecido En la escuadra de eco Y se nota El pick De Guzio En esta partida Mire Se cae a 9-2-8 El focus A Hatji No lo dejaron Hacer nada Y se nota 1-7-4 Se comió Todo el focus Y en realidad Fue una partida Muy difícil Para mí Por parte de Blacklist No pudo sacar adelante En ningún momento Ningún momento De comodidad No encontró Ningún espacio Siempre estaban Teniendo El tema De las rotaciones Para mí Ya Con el pick de Guzio Te genera Cierta incertidumbre La anterior Fue el pick de Franco Que desestabilizó Absolutamente todo Y ahora Es el pick de Guzio Y lo podemos ver 74% De participación En Teamfight Junto con Sanford Que estuvieron los dos ¿No? Como comentaban ahí El dúo El dúo de San San Que están On Fire Ahí La participación En Teamfight A diferencia del equipo De Blacklist En la que no encontró Comodidad Por ningún lado No había manera Oh My Venus Está bien Era un tanque como tal Wise también Pero la facilidad Con la que los deleteaban No había manera Sin duda Creo que Echo Ha demostrado La categoría El nivel Otro tipo de sinergia Ante Blacklist Que no encuentra Ninguna sola respuesta Como vienes mencionando Milita Creo que Sinceramente Echo va sorprendiendo Cada vez más En el draft Realmente en el draft Sinceramente Les está dejando rienda suelta A que Blacklist Saque lo mejor De su repertorio Y a pesar de ello A pesar de todo ello Echo sigue acumulando victorias Sigue ganándole A la escuadra de Blacklist Esta vez Si sacan Un as bajo la manga Que viene a ser Cushion Que fue la sorpresa Fue el último pick Fue el cierre del draft Y pues Los toma por sorpresa La escuadra de Blacklist De manera completa Hace un debut En la gran final Sinceramente Y ahora tenemos Al MVP de esta partida Que ya lo vería Que ya lo vería Augurando realmente Consistencia y daño Y daño de igual forma Sanford ha brillado Ha brillado Y en el MVP Highlights Dentro de unos instantes Más lo vamos a ver Esto fue El movimiento de Sanford Del minuto 5 Al minuto 10 El mapa de calor Miren donde está orientado Netamente Full pelea Full pelea Realmente A pelear con la escuadra A poder aclarar Los objetivos A poder tomar ventaja Por encima de Blacklist Desde la zona central Desde la línea de experiencia Y obviamente Toma de objetivos En cuanto a lords Y tortugas De manera precisa Sanford ha brillado Sanford ha relucido Y ya no sé Que le van a quitar a Sanford O si le quieren quitar algo A Sanji Blacklist va a tener Que pensar muy bien Lo que quiere hacer En este cuarto mapa Porque si no Se le viene la noche Y la orca Los va a terminar Aplastándole aquí Blacklist va a decir Chicos por favor Habilitenme un lobby Para que pueda Banear 10 héroes La verdad porque Si es que no lo hacen Es que algo van a sacar Algo nos van a sorprender La escuadra de Eko De verdad Es que es demasiado Lo que hace la escuadra de Eko Ahora Como justamente mencionaba Milita y también Nois La escuadra de Blacklist Ha sacado su mejor repertorio Ha sacado los héroes Prácticamente sus mains Sus insignias Y aún así Le has terminado ganando Entonces Aquí si la escuadra de Blacklist Ya entra en una En una confusión De verdad Porque no sabe que hacer Y mira lo que hace Sanford O sea Se mete como en su casa A poco le importa Y Gusion también el daño Porque sacaron netamente A Gusion Para lidiar en contra de Farsha Ahora Sabemos que Farsha es un héroe Que se posiciona desde muy atrás Pero Gusion tiene esta movilidad Y lo puede terminar Deliteando En un En un abrir y cerrar de ojos Y eso es lo que pasó Farsha no tuvo tanto impacto Que digamos Si bien es cierto Una que otra pelea Justamente en la parte inferior Por la sobreextensión Por ahí que terminaba cayendo Alguno de la escuadra de Eko Pero aquí mira Mira lo que hace Benico Y casi termina cayendo Brody Y se va con casi Es más todavía regresa A poner un básico más Entonces La agresividad Con la que hace la escuadra de Eko Es impresionante Ya para minuto 13 Veíamos una diferencia De prácticamente 8k Y ya no había respuesta inmediata De la escuadra de Blacklist Y con ello Los chicos de Eko Se terminan llevando Este tercer juego Todavía chicos Faltan Tres partidas más Si por A o B